... Chicos, llegamos a San Bernardo, sí, esta empresa que va cuidando a los tucumanos durante tanto tiempo. Les cuento que se viene un sorteo fantástico y maravilloso, por eso vine hasta acá para contarles. Pero mejor no se los cuento yo, le voy a preguntar a Miguel Pereira, quien es el gerente comercial de esta empresa, que es mucho más que una prepaga, es así. Así es, buen día, como les va, bienvenido a nuestra empresa, San Bernardo Servicios Sociales, con más de 100.000 afiliados en toda la provincia de Tucumán y Terma del Río Hondo. Somos una empresa que hace 40 años estamos acompañando a las familias tucumanas en dos situaciones críticas para ello, como es la enfermedad y la muerte. Uno piensa en la salud y piensa, como usted dice, en un momento tan difícil como es perder a un familiar y todo esto se encarga y lo tiene subsanado, ¿no?, la empresa. Así es, en la parte de salud estamos acá justamente en el centro médico, la Prida 235, con 40 consultorios totalmente equipados, 90 profesionales entre médicos y técnicos, más de 900 horas semanales con atención al público, y en la parte de Cepelio, más de 1.500 servicios anuales, 11 salas velatorias distribuidas en toda la provincia y en Terma del Río Hondo. Como si todo esto fuera poco, además de cuidarlos a sus pacientes también y a sus afiliados, ahora los premian. Así es, debido a la permanencia de nuestros afiliados y por valorar nuestros servicios, ahora salimos con la tarjeta Club San Bernardo y como usted bien lo dice, estamos acá pronto para hacer un sorteo espectacular de 8 motos y 20 tables. Miguel, ya vengo con vos, pero primero quiero presentarles a Carla, quien ella nos va a explicar, nos va a contar sobre esta tarjeta. ¿Tenemos tiempo de inscribirlo, de poder solicitarlo y participar en este sorteo? Bueno, esta tarjeta es para todos nuestros afiliados, tanto nuevos como los antiguos, y pueden solicitarlo a través de nuestras redes sociales, pueden hacerlo en Facebook o buscarnos como San Bernardo Servicios Sociales, y en Instagram como tarjeta Club San Bernardo, sino también a los teléfonos 381-508-8880. Pueden hacerlo todos los afiliados que tengan la cuota al día, y están participando automáticamente por el sorteo de las 8 motos y las 20 tablets. Y también lo bueno de esta tarjeta es que tiene más de 60 comercios que están adheridos, en donde los afiliados pueden ir y con la tarjeta participar de los descuentos en cada comercio. Si ya sos afiliado, si ya perteneces, sos parte de esta gran familia de San Bernardo, podés participar de estas motos. Si no lo sos, como yo, te venís, te anotás como estoy por hacer, y yo te digo, si gano, quiero la negra, chicos, ¿no? Me sienta muy bien. Espero que ustedes tengan tanta suerte. Quien te dice, en Navidad nos vamos en moto a algún lado. Por último, Miguel, ¿un mensaje para los afiliados? Sí, un agradecimiento profundo a todos nuestros afiliados, como decía anteriormente, por valorar nuestro servicio. Sabemos que hace un esfuerzo por pagar la cuota mensualmente, en este momento de crisis que está viviendo el país. Así que, bueno, y una forma de colaborar con ello, es el tema de la tarjeta para el sorteo pertinente. Por último, antes de terminar, porque por ahí la gente quiere saber cuáles son los beneficios de tener esta tarjeta. Sabemos que, bueno, pueden participar del concurso y todo, pero cuando uno accede a ese beneficio, ¿qué es lo que va a terminar obteniendo? Bueno, tenemos descuento en más de 60 comercios que están adheridos, en donde los afiliados pueden ir con la tarjeta y obtener esos descuentos. Además, también están participando automáticamente por el sorteo del 6 de diciembre, y no va a ser el único. Recién a partir del 6 de diciembre arrancamos con todos los sorteos que se vienen. Es una manera de, bueno, devolverle un poco a los afiliados esa fidelidad que ellos nos dan. Y, bueno, estamos cumpliendo 40 años, entonces queremos homenajarlos a ellos también. Por último, 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 la gente capaz que es del otro lado, quiere saber cómo hace para... Se tiene que llegar aquí, se llega a las otras sucursales, pero ¿qué documentación tiene que traer? Puede hacerlo en la sucursal del centro, en la Priba 235, o si no, también en las sucursales del interior, o si no, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también al número de teléfono, 381-508-8880. Se llega, deja sus datos, simplemente nombre, apellido. Así de simple y sencillo. Deja sus datos, bueno, le van a pedir un par de datos más, pero lo pueden hacer tanto en nuestras redes sociales, repito, en nuestro Facebook, Instagram, o también en los números de teléfono. Muchísimas gracias. Gracias por esta nota, por este tiempo. Y bueno, ¿quién te dice? Navidad viene con hermosos regalos desde San Bernardo. Así que vení, llegate, que estás a tiempo de ser socio de esta linda y gran empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!